Yo soy Jaime Maqueo, interpreto a Bosco Villa de Cortés y la razón por la cual no se pueden perder El Amor No Tiene Receta es porque es una historia original, es una historia única, muy diferente, muy padre, resalta varios lugares de México como lo es Iztapalapa y tiene una gran diversidad de personajes y cada personaje te cuenta una historia diferente que te conmueve. Entonces no te puedes perder El Amor No Tiene Receta.